Señoras y señores, buenas noches, televisión, en el cubrimiento de los grandes eventos, estamos en el Mundial de Ciclismo de Pista Junior, Colombia con una extraordinaria actuación en la velocidad, tenemos a Natalia Martínez que hizo parte de esa, bueno, corren tres, pero se inscriben cuatro, es muy cerca, entonces, felicitaciones, muy buena presentación Natalia. Muchas gracias a ustedes por estar transmitiendo, por estar aquí apoyándonos, darle primero el agradecimiento a la federación, al Comité Olímpico, a nuestro entrenador John Jaime, que gracias a él estamos aquí, a nuestra familia y a todas las personas que hacen esto posible, muy feliz de esta carrera, de esta velocidad por equipos, fue algo espectacular, me voy muy contenta y sé que hicimos muy bien todo mi equipo esto, me voy muy feliz y dimos lo mejor de nosotros en la pista. Bueno, desde lo positivo eso no, en esta categoría ya se ve el progreso del ciclismo colombiano, ya disputando una medalla de bronce, es muy importante. Sí, claro, es muy importante esto, es la mejor gama que ha salido de este año, muy feliz por todos porque ha sido un muy buen día para toda la Selección Colombia y nos gusta ver que el ciclismo de pista haya avanzado y estemos aquí dando lo mejor de nosotros. ¿Con nuevo récord nacional? Sí, claro, con nuevo récord nacional, entonces pues nos vamos más felices todavía. ¿Y el profe qué les dijo al final? Estaba muy contento, hicimos todo lo posible de nosotras, hicimos lo mejor y eso es lo que más nos gusta y siempre nos lo ha dicho él, disfrutar y hacer esto con amor. Reiteramos la felicitación. Gracias a ustedes. Ahí están las noticias positivas del ciclismo en este mundial aquí en Santiago de Cali. El lombro es para contarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!